Televideojuego, dígame. Hola, buenas noches. Mira, quería preguntar si seguís teniendo la oferta en AAA. Esa oferta no está disponible los martes. Ah, ya no queda. Vale, bueno, pues mira, entonces quiero un mediano, pero con ingredientes personalizados. La idea es una especie de shooter muy frenético, pero en vista isométrica. Y a todo eso le añades elementos muy estilo RPG, con customización de armas, muchísimos añadidos. Y un poco así de desenfreno en general, con su progresión y todo eso, que el personaje tenga niveles. Y bueno, un juego en términos generales casi perfecto. Y después de todo eso quiero que le echéis piña y si podéis os cagáis encima. Hola a todos, una semana más. Hoy os traigo Bombshell, un juego desarrollado por Interceptor y publicado por 3D Rhythms. Se supone que la premisa de este juego es embutir el espíritu de Duke Nukem en un cuerpo femenino y darnos acción desenfrenada con muertes porque sí y ya tal. Pese a mi hype desde que lo anunciaron, ahora veréis el resultado. Vamos a ver... Vale, empezamos mal. Este juego va de tiros, hostias y explosiones. No me interesa lo más mínimo este texto que me estás ofreciendo. O sea, vas mal de momento. Vas mal y me importa menos todavía que sea de Sarah Williams, como si es de mi tía de Palencia. Vamos a ver... Texto en idioma que no alcanzo a comprender. Bien, no me dice nada. Ah, eh... Vale, se va descifrando a una velocidad de mierda porque cuando... O sea, vamos a ver, cuando estás descifrando una línea, tú ya vas por la mitad de esa misma. O sea, no tiene sentido. Eh, es que hay un narrador con voz de mierda. Y si yo fuera sordo, ¿qué? Tendría que leer la velocidad que quiera el juego, ¿no? Para tocarme los cojones. Está mal hecho. Yo que sé, de momento ha pasado la prueba de fuego. El personaje puede moverse, hacer dashes, puede apuntar con su brazo. Eh, dispara con su brazo. Yo que sé, mierdas modernas. Y debería aparecer algún enemigo para probar. Vale, ahí está. Vamos a disparar. Supongo que es gratificante lo que acaba de ocurrir. Vale, la ejecución. Le quitamos el arma, nos la ponemos en el brazo, disparamos. Pero un momento. Vamos a... Una cosa, una cosa. Esto lo recuerdo porque lo he visto hace nada. Pero se supone que el arma predilecta de la protagonista es un revólver con tres cañones que puede albergar 997.000 balas. Se supone que es su arma insigne. Yo que sé, es como si hubiera llegado un diseñador. Y hubiera dicho, oye, mi sobrino ha hecho un revólver guapo de la hostia. Lo ponemos aunque solo sea presencialmente. Quiero decir, al final solo disparas con cosas de brazo. Pero, joder, el revólver mola. A ver, en realidad sí que hay revólver. Pero mucho más adelante. Es la primera cosa que coge en la intro. Pero no puede usarlo hasta que avanzas mucho en el juego. Porque se le debe quedar atascado en el puto muslame. O algo así. Es como si tras la intro de Final Fantasy VII te pusieras a dar hostias con un paraguas. ¡Está mal hecho! Una de las cosas que estoy comprobando y que además he visto que muchas reviews comparten. Es que tú disparas a los enemigos hasta que se mueren y ya está. Pero en ningún momento sientes que estés haciendo blanco en tu objetivo. Es como si, bueno, pues yo voy a disparar. Yo iré haciendo así y si te doy es culpa tuya. Sin más. No tiene nada más. Disparas. Nacen, se reproducen y se mueren. Y tú coges las mierdas moradas que sueltan. Que son monedas para upgradear tu equipo. Y seguir haciendo esto. El problema del juego es que consigue que incluso un puto lanzamisiles no te dé la sensación de que ha causado la más mínima destrucción. Las cosas se van muriendo porque sí. ¡Y ya está! Fijaos en esto. Estoy en una gatling de posición. Y empiezo a disparar. Si alguien me dice que todos esos enemigos se han muerto de cáncer. Yo me lo creo perfectamente. A ver si me dejan. Ah, vale, perfecto. Aquí puedo probar. Acabo de deslocar una minigun. Y bueno, parece ser que el resultado es el mismo. A los enemigos les van llegando los disparos y ellos mismos deciden acabar muriéndose porque, oye, he estudiado para acabar aquí. ¿Pero qué es esta mierda? En los años 90 era más o menos comprensible que no se pudiera reflejar la destrucción del daño que causas. Y aún así se hacía medianamente bien. Pero es que en este juego no matas a los enemigos. Los enemigos se mueren. Me parece súper cutre para ser un juego con el sello 3D Reelms. Respecto a la interfaz tiene su cosa. O sea, si los enemigos te vienen por la esquina superior derecha te vas a descojolar muy fuerte. ¿Por qué? Porque alguien tuvo la idea de poner ese pedazo de ventana de objetivos ahí sin ningún sentido. Un genio de las matemáticas, vaya. Vamos a ver. Un poco más a la derecha, un poco más abajo. Encima del minimap hay solo textos sin ventanas y no hace falta más. ¿Para qué quiero más? ¿En serio? ¿Para qué quiero más? Que sí, que se podrá desactivar. Pero también se podría haber hecho bien, que estamos en 2016, joder. Vale, ¿y qué? Ah, maravilloso. El juego está planteado con un sistema de luteo. Los enemigos te van dropeando mierda. Pero en el momento en el que él considera que has matado a lo suficientes... ¡Pum! Cinemática por el culo. Muy bien. No todo va a ser malo. El sistema de subida de nivel está curioso. Podemos mejorar también las armas tomando dos caminos completamente diferentes. Que nos van a dar un tipo de mejora secundaria especial. Pero me da absolutamente igual porque las armas se comportan como la mierda. Explorar el mapa sirve para buscar algún jarrón que se pueda romper y te dé dinero. Y con ello, pues, puedes pillar mejoras. Pero como el nivel te limita, al final te da igual porque vas a ir capado por esa parte. Y yo que sé, al menos puedes moverte. Algo es algo. ¿Qué cojones hace con el...? Bueno, los saltos son harina de otro costal. Atentos a lo que va a ocurrir aquí. Os dejo con el trozo del presente. Lo de los combates contra muchos enemigos a la vez es aburrido. No, lo siguiente. Es que... No parece que esté haciendo daño. No parece que... Vaya tela. Oye. Oye. ¿Por qué no respondes? He dicho que no parezca que esté haciendo daño. No que no haga daño. Pues eso. Busca lientes en tu zona. Sin tarjeta. Sin mierdas. Cada grupo de enemigos se me hace más tedioso que el anterior. Y no creo que eso sea bueno para un juego de estas características. Vale. Voy a ejecutarle por variar un poco. ¿Por qué se pone detrás y ahora...? Bueno. Vamos a ver. Es tan sencillo como ejecutar un script porque hay una E encima del enemigo. Se raya hasta por eso. Y el problema es que las ejecuciones de por sí ya son lentas. Si las entorpeces más con esa mierda de fallo... Pues apaga y vámonos. Le estás quitando la gracia a un juego que supuestamente me estás vendiendo como mierda muy frenética. El combate es absurdamente impreciso. Pero es que encima cuando la distancia aumenta no puedo alejar la cámara de mi personaje. Sino que tendría que mover el cursor y dejar de verme a mí mismo. Lo cual es profundamente estúpido. Las armas no se sienten como tal. Y las habilidades... Pues bueno. Al final hay que usarlas porque el resto es una mierda. Esta escopeta no parece una escopeta. Y todo es por la mierda del DPS y de hacer que simplemente quite más y ya está. Además, ¿qué cojones? Si en Diablo 3 hay DPS y metes unas leches que hacen que todo explote y tenga gracia lo que estás haciendo. Os habéis dado cuenta del detalle, ¿no? Cuando te quedas sin munición el juego pasa de avisarte. ¿Para qué? Solo es un juego de acción en el que debes estar más pendiente de los enemigos que otra cosa. Ni un sonido de clac, clac, clac. Nada. ¿Para qué? Te jodes, te das cuenta y cambias de arma. Muy bien. No sé. Igual algún día me encuentro con alguien o algo. Estas partes son estúpidamente aburridas y no tiene pinta de mejorar tampoco. Ah. Vale. Genial. Cuando te pones a hablar, pues para hacer que el diálogo quede completo antes de que te metas a hostias y tiros otra vez, pues el personaje se pone a andar de una forma muy poco natural y yo puedo girar como un gilipollas, como si esto fuera el Michael Jackson de Mega Drive o algo así. Bueno, por lo que veo se supone que voy a luchar contra un boss y a nivel físico parece ciertamente imponente. Igual, si no es mucho pedir, el juego consigue que me meta un poco en situación y me plantea un combate interesante, divertido, en el que parezca que esté haciendo algo. Actualización de estado. Me pones un jodido verraco de ese tamaño que lo único que hace es tirar piedras e intentar comerme con una mierda que sale del suelo y encima llenas la sala de munición colocada estratégicamente para que le haga daño con suma facilidad. Voy a tomar por culo. Y es que encima, aunque me toque, no pasa nada porque llevo 800.000 medikits encima. Es estúpido, es estúpido. No plantea ningún desafío. Estoy jugando en difícil. ¿Qué cojones es esto? Es que ni aunque hubiera participado en el desarrollo de este juego podría perder. Y acabo de insinuar algo muy feo sobre los desarrolladores, pero es que como para no hacerlo, que cuesta 35 putos euros. Habéis conseguido que un juego con esta premisa no sea divertido. Me dais asco, me caéis mal. Sé que habrá quien diga, pero si el juego está muy bien, hombre. Lo que pasa es que no ha sabido disfrutarlo. Antes, mirando por Steam, me he fijado en que han puesto que alguien les ha dado un 9 o algo así. Voy a echar un vistazo en Metacritic porque la verdad es que estoy inquietado por ver la acogida que ha tenido el juego. Tiene un 44 de Metascore y User Score es inferior, o sea que no ha calado por ninguna parte. Pero vamos a ver las notas de prensa, porque tengo curiosidad en esto. La más alta es un 70, ¿vale? La más alta es un 70. Y ya el resto de páginas le dan de hostias, literalmente. Vamos a ver qué dicen del juego en Steam. Análisis de usuarios mayormente positivo. Ya, claro. Claro que sí. Venga. Bombshell was a very pleasant experience. Blablablabla. Blablablabla. 9 de 10. IGN Rumanía. Oye, que igual a ti no te ha gustado las putes mierden, pero en Mosto les dicen que es muy bueno. Eso mismo ha hecho 3D Realms. Ha pateado todo el globo terráqueo hasta que ha encontrado algo así y lo ha puesto con todo el orgullo del mundo. Es muy risible. Oye.